Los misterios de la magia, lo imposible hecho realidad. La magia siempre ha contado con la necesidad del público de sentir confusión y hasta miedo, y a menudo, para conseguir este fin, los magos han empleado la óptica para crear ilusiones ópticas escalofriantes. Algunas de las ilusiones más efectivas corroboran el refrán que dice, todo se hace utilizando humo y espejos. El conocimiento de los principios ópticos ha resultado ser tremendamente valioso a los magos. Se comenzó a utilizar la linterna mágica a escondidas hacia finales del siglo XVIII. Inventada un siglo antes, la linterna mágica fue la precursora del moderno proyector de diapositivas, con la llama vacilante de su lámpara de parafina y el humo procedente de su chimenea, la luz de la lámpara proyectaba diapositivas de cristal pintadas a mano, proporcionando una forma de entretenimiento inofensiva en los salones de la época. En el fondo, el espectáculo de fantasmagoría no era más que un simple espectáculo multimedia de fantasmas, que fue presentado en Europa por primera vez hacia principios de los años 1790. Inicialmente fue presentado en Viena y Berlín, para luego materializarse en París al mismo tiempo que la Revolución Francesa. Fue un espectáculo presentado por un belga que se llamaba Etienne Gaspard Robert, o simplemente Robertson, como le gustaba ser llamado. Podríamos decir que Robertson fue el Steven Spielberg del espectáculo de fantasmas, si se quiere. Ideó toda suerte de increíbles efectos, y presentó su espectáculo fantástico en el convento de los capuchinos, en el centro de París. Para que el público creyera que estaba viendo fantasmas, Robertson usa la técnica de retroproyección con una linterna mágica para conseguir los efectos ópticos. Oculta de la vista del público, Robertson usaba su linterna mágica para proyectar capa sobre capa de diapositivas que ilustraba al populacho de la época. Fantasmas, cuentos de niños y fábulas, algunas de estas diapositivas creaban la impresión de movimiento. Todas ellas fueron proyectadas con gran efecto, bien sobre una cortina de humo de un brasero, o bien sobre una pantalla de muselina. En Europa, hacia la mitad del siglo XVIII, había una corriente de interés hacia lo oculto, especialmente la magia, sociedades secretas y sesiones de espiritismo. Un alemán, el fracasado dueño de una cafetería, descubrió la perfecta manera de poder combinar sus conocimientos de magia con algunos efectos para entretener y aterrorizar al foro de un teatro. Johannes Croffer comenzó a organizar sesiones de espiritismo en su sala de billares en la ciudad de Leipzig. Muy pronto se dio cuenta de cómo engañar a sus clientes, haciéndoles creer que tenía el poder de comunicarse con sus parientes muertos y hacer aparecer a sus espíritus. Tomando como suyas unas técnicas utilizadas por los antiguos sacerdotes para hacer sus acólitos más susceptibles a cualquier sugerencia, Scroffer primero insistía en que todas las personas que iban a participar en sus reuniones de espiritismo ayunaran totalmente durante las 24 horas previas a la reunión. Luego confundía aún más sus sentidos ya debilitados, empleando bebidas narcóticas y quemando incienso. Los bruscos cambios en la iluminación provocaban la constante dilatación de las pupilas de los ojos de los allí reunidos, haciendo totalmente imposible una visión normal. Los cambios de temperatura y unos fuertes golpes de sonido magnificaban aún más el ambiente ya de por sí cargado. Scroffer solía decir frases inconesas relacionadas con lo oculto. Usaba jeroglíficos y murmuraba hechizos para tejer su dominio sobre el grupo desorientado de participantes. Oculta en la oscuridad, ponía una linterna mágica lista para proyectar una imagen vagamente parecida a cualquier ser querido fallecido. Mientras esperaban de pie dentro del círculo mágico, los participantes sentían un hormigueo en las plantas de sus pies. La participación en sí resultaba una experiencia multisensorial, quiero decir que una sensación sucedía a la otra muy rápidamente. Era una experiencia óptica, acústica, táctil y muy, pero muy terriblemente extraña. Mientras esperaban de pie, escuchando en la penumbra, los participantes imaginaban que oían voces extrañas, estrepitosos e impresionantes truenos, mientras veían rayos de luz intermitentes. Y entonces, de repente, se apagaban todas las luces. Allí estaban en la espesa oscuridad, con la única luz de un pequeño brasero en un rincón de la habitación. Una columna de incienso ascendía del brasero, y allí, en el centro de la espiral de humo, veían una aparición que ellos pensaban que pertenecía a uno de sus queridos parientes muertos. A veces, algunos de entre el público estaban tan asustados que abandonaban la sala súbitamente, gritando que habían visto un fantasma. En realidad, Scroffer no hacía más que utilizar toda suerte de trucos como narcóticos y hasta pequeñas descargas eléctricas, que eran lo que realmente producían el hormigueo en la planta de los pies de los allí presentes. De hecho, se podía clasificar la puesta en escena como una experiencia psicológica, una mezcla de privación sensorial, la autosugestión y la aparente realización de hechizos extraños. A pesar del éxito popular de los espectáculos de fantasmagoría, quedaron totalmente superados por un avance de la tecnología en 1862. Era la ilusión óptica más famosa de todos los tiempos, el fantasma de Pieper. El doctor John Henry Pieper, un catedrático de química, copió el invento de un ingeniero de Liverpool y lo perfeccionó. Se estrenó el espectáculo en Londres en el año 1862 y causó una sensación inmediata. Originalmente concebido para su uso en el teatro como una forma de proporcionar manifestaciones de espíritus en pleno escenario, los magos se dieron cuenta enseguida de sus posibilidades para crear toda una serie de nuevas ilusiones. En la regla de Pieper sucede lo mismo que cuando miras por una ventana de noche desde una habitación bien iluminada. Tu imagen se encuentra a la misma distancia de la ventana que entre tú y la ventana. Una espectacular aplicación mágica de este sencillo principio óptico asombró a los habitantes de París en el cabaret de neón o taberna de los muertos en los años 90 del siglo pasado. Los espectadores del establecimiento fueron recibidos por el propietario vestido con el hábito de un monje con la capucha puesta, tapándole la cara. Les ofrecía copas de estricnina, cólera o pestilencia que no eran más que cerveza, vermouth o absenta. Después de ingerir su veneno, los presentes eran invitados a seguir al propietario a través de túneles subterráneos hasta la sala de desintegración. Bienvenidos viajeros fatigados al reino de la muerte. Por fin habéis llegado al sitio a donde habéis de abandonar vuestras almas para siempre. Viendo una muchacha hermosa, los visitantes se horrorizaron cuando presenciaban cómo se transformaba lentamente en un esqueleto. Lo que no veían era la plancha oculta de cristal grueso y el esqueleto de tamaño real colocado en ángulo sobre la chica. Tampoco se dieron cuenta del cambio de la iluminación mientras un oculto cañón de luz enfocaba al esqueleto. El fantasma de Piper gradualmente cayó en desuso. Sin embargo, en el mundo actual de la magia, muchas de las ilusiones que presenciamos están basadas exactamente en el mismo principio. Una de las aplicaciones más espectaculares es la sala de baile embrujada de Disneylandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!